Buenos días, bienvenidos a farmaciamorland.com. Hoy os quiero presentar la gama de René Fulterer, que algunos de vosotros la conocéis, que es muy amplia, pero en este caso os quería hablar sobre todo de las fijaciones, ¿vale? Tiene hay laca, hay un agua de peinado y un gel, bueno y un espaleta bien versa fuerte. Yo vengo a hablar de la espuma en concreto, para un acabado brillante, fenomenal, con vitamina B y anatide, que es para una hidratación correcta del cabello y que no sufra durante la fijación. Se elimina fácilmente y la aplicación es muy sencilla. Es hecha aplicando dos pegotitos, dos bolitas, y sobre el cabello húmedo. Se elimina con un cepillado ligero y el cabello queda fenomenal, cuidado, hidratado. Muchas gracias y aquí os tenéis. ¡Gracias!